En la superficie, Gladman era un fotógrafo de Hollywood que daba a las actrices sin trabajo la oportunidad de ganar dinero modelando. Su marca particular de fotografía era proporcionar secciones de fotos para revistas criminales. Se pidió a las modelos que posaran atadas, lucieran asustadas y actuaran como víctimas. Pocos sabían que la actuación se convertiría en la vida real después de que el flash se encendiera en la cámara. Harvey Murray Gladman nació en una familia judía el 10 de diciembre de 1927. Nació en el Bronx. El padre de Gladman era un sombrerero que tenía una pequeña tienda. Cuando era niño se decía que Gladman tenía cambios de humor y arrebatos violentos, por lo que su padre lo castigaba. Siempre fue considerado anormal entre sus compañeros, pero esto se intensificó cuando su madre descubrió que se entregaba el sádico placer propio. Gladman se había ahorcado mientras se masturbaba. Tenía 11 años. Un psiquiatra en ese momento le dijo a la familia que él dejaría este comportamiento con el tiempo. Su familia se mudó a Colorado. Gladman, con su cuerpo delgado y sus dientes salidos, era el objetivo de los matones que se burlaban de él sin descanso. Lo apodaron comadreja. Este abuso lo llevó a estar nervioso con las chicas, lo que afectó su vida posterior. Los primeros crímenes de Gladman fueron simples allanamientos de morada. Estos pronto se intensificaron cuando comenzó a irrumpir en las casas de las mujeres, atándolas y tomándoles fotos. Aunque nunca las tocaba, a veces las obligaba a acostarse en la cama con él, a punta de pistola. En mayo de 1945, irrumpió en una casa con una pistola y una cuerda. Fue arrestado y confesó haber cometido allanamiento de morada. Mientras esperaba la fecha de su juicio, secuestró a Norene Laurel y la agredió. Fue sentenciado a un año en la prisión estatal de Colorado. Cuando fue puesto en libertad, se informó a sus padres que su comportamiento se debía asumido a las mujeres. Para curar esto, lo inscribieron en clases de baile. En 1959, Gladman se encontraba en Hollywood haciéndose pasar por fotógrafo. Las mujeres hermosas se mudarían a Hollywood con la esperanza de hacer una carrera en la actuación. Las aspirantes actrices no pensaron en posar para las fotos de las revistas Pulp. Se contrataron modelos. Gladman las ataba y les pedía que lucieran aterrorizadas mientras las fotografiaba. Por un tiempo, esto satisfizo sus impulsos. El 1 de agosto de 1957, contrató a la joven modelo Judith Doll para este tipo de sesión de fotos. Ella entró en el rodaje de buena gana. Ella no se opuso cuando el fotógrafo le pidió que la amarrara y exigió que pareciera asustada. Sin embargo, después sacó un arma y la agredió sexualmente. Esta fue la primera experiencia sexual de Gladman, ya que antes era virgen. Rápidamente se dio cuenta de que necesitaba silenciar a su víctima porque no quería volver a prisión. Ya estaba atada, así que la llevó al postre y la estranguló. Cuando no regresó, su compañero de cuarto denunció su desaparición. Judith estaba en medio de una amarga batalla de divorcio y custodia con su esposo. Cuando ella desapareció, el EAPD lo convirtió en su principal sospechoso. Sin embargo, la policía no encontró evidencia y rápidamente lo descartó de sus investigaciones. Entonces se cerró el caso. Judith era considerada una mujer más que había huido de sus problemas. En octubre de 1958, Lorraine Vigil realizó su primer trabajo como modelo. Gladman la recogió para la sesión. Lo primero que Lorraine encontró extraño fue la reticencia de Gladman al hablar con ella. Cuando se negó a responder a cualquiera de sus preguntas, ella supo que algo andaba mal. En ese momento, Gladman sacó un arma y le exigió que cumpliera con él. Lorraine tenía dos opciones, luchar o morir. Ella eligió la primera. Le quitó el arma a Gladman. Comenzó un forcejeo durante este. Una bala le rozó la pierna, pero ella no la soltaba. Ella abrió la puerta y ambos se cayeron. Luego le mordió la muñeca hasta que dejó caer el arma. Luego, girando el arma hacia su atacante, lo sostuvo junto al camino. Afortunadamente, en este punto, una patrulla pasó y se detuvo. Rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y comenzaron a registrar el auto. Después de esta búsqueda inicial, la policía se dio cuenta de quién era el atacante y obtuvo una orden de registro de su apartamento. En el apartamento descubrieron una caja de herramientas que contenía algunas fotos espantosas, incluida una de la modelo desaparecida Junidul y otras mujeres desaparecidas. Gladman fue interrogado durante varios días hasta que admitió los asesinatos. Luego llevó a la policía a su campo de exterminio, donde había llevado a Judy por primera vez. La policía encontró cuerpos violados, atados y estrangulados. Muchas de estas mujeres tuvieron sus últimos momentos capturados en cámara, ya que Gladman continuaría tomándolas. Fue el primer asesino en serie que tomó fotografías de sus víctimas y las mantuvo en su fantasía. Ian Brady, siete años después, tomaría fotos de Mira Hindley cerca de los lugares de entierro de las víctimas, pero nunca con ellas. En diciembre de 1958, Gladman, apodado Glamour Girl Slayer, fue a juicio. Se declaró culpable de tres asesinatos, Judith Dool, Shirley Ambridge Ford y Ruth Mercado. Dijo que quería la ruta más rápida posible para la ejecución. En septiembre de 1959, fue colocado en una cámara de gas de la prisión de San Quentin y ejecutado. El perfilador del FBI, Roy Haswell, declaró que Gladman era un sádico sexual típico. Comenzó masturbándose con fotos de mujeres aterrorizadas. Sin embargo, pronto, esto no fue suficiente para satisfacerlo cuando escaló al asesinato. Hollywood proporcionó el telón de fondo ideal para sus crímenes y un suministro interminable de mujeres hermosas que buscaban triunfar por cualquier medio que pudieran. El estilo transitorio de aquellos que buscaban trabajo significaba que pocos se perdían. Se habría convertido Gladman en el notorio asesino que fue si su temprana desviación sexual hubiera sido abordada adecuadamente. Sin embargo, una cosa es segura. Si no hubiera sido por la valentía de Lorraine Vigil, es posible que nunca lo hubieran atrapado. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejármelo saber acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.